¿Qué tal? Yo soy Percifer y ando con... Melanie Baiby Dreftpila, Goze, Bamzfit, Acapella Vamos a salir a través de este invitado a todos a escuchar lo último que hemos sacado Percifer y... Melanie Baiby Youtube, después de mañana tú sabes, brrrr Bueno, junte Total Ella tiene sus ojos Como la de Traviz Cuando empezó yo dije, uy, estos sonidos son como la de Traviz Pero aquí cuando empezó Es como una Spanish version Claro No puede ser tanta coincidencia El beat Acá dice Spanish version Ella dice que soy su paya Que cuando me mira Siente todo el paya Todos la miran caminar Directo hacia mí Y por dentro dicen Nadie odiezo estar ahí A todos le dicen no Pero a mí siempre sí Me la lleve conmigo el día Que la conocí Se demonio cuando no sale No le supera nadie Siempre metido en party Todas visten iguales Pero ella sobresale Me dice, baby, te espero en mi guinea Si quieres ser Lil' King Puedo ser tu biggie Yo no pierdo mi tiempo Me invito a su party Llegué con mi bro Tomé su cintura El tiempo se paró Mami, vámonos los dos Yo sé que todo pasó muy de repente Pero sé muy bien Ahora me gusta este flow de interés Como esa Para que el beat también Bueno, se duro La cosa que tiene en mente Así que no Plastiquemos Escapemos La original también Eso sí Ah, eso sí Después lo hacemos Y dice que se siente falla Ella es una diabla Devora mi alma Pequeña diabla Pata Ella tiene sus ojos Calla Mientras me baila Toco el sky Ella es una diabla Ella dice que soy su falla Que cuando me mira Siente todo el falla Ella tiene sus ojos Ella no quiere a nadie Ella no está para nadie Va de coquita Sale a la pista Y no necesito hablarle Ella no quiere amarme Ella no está para nadie Entro con otro flow A capela A capela Sí Me gusta más que la capela ahora Pero A ver Que loco Está entonando Que loco No me sonaba a capela No necesita Ella sabe Que la clave Para sobrevivir Es no deja testigo Suelta fuego Cuando juego Con su guitarra Ella con mi micrófono Grita más Cuando le doy Y se motiva Se aceleró Vuelve Trónomo La crea Te quieres tú Me meate Te quieres tú Dame fuego Que eres tú Nadie Me quieres tú Dime tanto Que parece Que cuando se viene Que loco Nunca había escuchado a capela Nunca había escuchado a capela Haciendo algo así Que loco Ahora que lo pienso Sí Pero mira Esa es la entrevista Que loco Que loco Que no soy cualquiera Más Ella tiene sus ojos Mientras baila Después lo hacemos Y dice que se siente Fácil Ella es una Diabla Debora mi alma Pequeña diabla Ella tiene sus ojos Calla Mientras me baila Toco el sky Ella dice que soy su paella Que cuando me mira Siente todo el paella Ella tiene sus ojos Calla Pero esto es bueno Escucha algo diferente De a capela Que nunca había escuchado Así Que loco Igual hay una evolución Total De ellos Desde ese tiempo Para acá Pero si me loqueó Porque no lo había escuchado Así Pero Estuvo un pinopiloco Una versión diferente Chile Venezuela Que loco SIGU Hchaeo Toco el Hibe Loco Loco Desde